Antes de Superman, antes de Batman, antes del fantasma y antes de Flash Gordon, estaba Dick Tracy. Creado en 1931 por Chester A. Gould durante la etapa de la ley seca de Estados Unidos y el ascenso de la mafia italiana suiteada en Chicago, las aventuras de Dick Tracy eran sin igual. Con un protagonista que abrazaba los conceptos de investigación criminal forense en un entorno repleto de villanos muy pintorescos y peligros para el protagonista que involucraban muertes por doquier. O sea que los niños lo amaban. Rápidamente Dick Tracy se volvió el estándar de las tiras cómicas de los periódicos y con ello la aproximación de Detective Rudo hacia otros medios pues no tardó mucho. En 1934 Dick Tracy tendría su programa de radio que duraría más de una década en transmisiones repletas de misterio y justicia por parte del tipo del rostro tosco. Y durante mediados de la década terminaría apareciendo en la gran pantalla por medio de cereales que los niños devoraban pues semana a semana. El primero de estos fue en 1937 con Ralph Bird interpretando a Dick, quien era tan popular que terminaría interpretando al personaje no solamente durante la etapa de los cereales, sino en las posteriores apariciones de larga duración producidas por la RKO. En específico en las últimas dos, porque el papel anteriormente era interpretado por Morgan Canway, quien creo que tiene un parecido más curioso al personaje del periódico. El truco está en la nariz. Esta etapa de Dick Tracy es muy valiosa porque es la primera aproximación de un estudio grande de adaptar a un personaje de historietas fuera del segmento popular de los cereales o los Nickelodeon. Y también son películas que por lo menos trataban de entender los elementos que hacían tan fascinantes las historias de Dick Tracy, aderezadas con un ambiente noir demasiado influyente para futuras generaciones. Y menciono esto porque uno de las figuras que voy a hablar era fanático de Dick Tracy. Dick Tracy pasó del cine a la pantalla chica con adaptaciones animadas que se mantuvieron al aire hasta los años 70's. Para ese entonces el personaje ya era parte de la cultura popular, pero la seguridad de la RKO que generó al adaptar a un personaje de cómic a la pantalla grande era algo que no persistió durante ese momento, ya que el cine durante los años 60's representaba un radical giro respecto a la forma de concebir proyectos y el Star System, con películas que además pragmaban burlarse de las concepciones de censura y tradicionales de los viejos leones de ese entonces. Irónicamente una de las figuras más representativas de esa época era Warren Betty, Bonnie y Clyde, y Betty era un fanático empedernido del detective de la Gabardina María. Durante los años 70's estuvo muy pendiente de los intentos de Michael Loughlin de adaptar a Dick Tracy, obteniendo rechazo de parte de los grandes estudios que no habían potenciado en el personaje. Hay dos inyecciones de vitalidad para Dick Tracy que ocurrieron en ese lapso de dos décadas, y los dos son por parte de los personajes más representativos del mundo del cómic. Superman y Batman. Con el estreno de Superman en 1978, los estudios comienzan a reconsiderar la oportunidad de filmar Dick Tracy, que en esta ocasión se cocinaba con un guión por parte de Tom Mankiewicz, la figura que pulió el material de Mario Puzo para Superman. Dick Tracy pasó por todos los estudios, de United Artists a Paramount, luego Universal, y con una variedad de nombres que incluían a Steven Spielberg, a John Landis y a Clint Eastwood. Lo cual hubiera sido muy bueno. Barry tuvo su gran oportunidad con Dick Tracy tras el fracaso de estas producciones. El actor, que se encontraba entre los posibles candidatos para interpretarlo, le hizo una oferta a Tribune Media Services, los que tenían los derechos de Dick Tracy, por los derechos del personaje a mediados de 1985, y con él comenzaron los nuevos intentos por adaptar la pantalla grande. Que en un complejo cambio de favores por parte de Jeffrey Katzenberg hacia Barry, ya que el primero abandonaba a Paramount para irse a Disney, precisamente fue el estudio del ratón el que abrazó la oferta de hacer una película de Dick Tracy. Para este punto llevamos ya toda la década de los 80's con falla tras falla en la producción de Dick Tracy, pero pues con el olvido de Superman llegaría el boom de Batman en la pantalla grande, y con ello el banderazo que Barry necesitaba de nuevo. Barry, en los acuerdos, logró obtener un presupuesto de 25 millones de dólares por parte de Disney, con la condición de que si éste llegaba a atrasarse o complicar la producción, que era muy habitual en él, el dinero que necesitaría para las posteriores etapas de la producción irían por parte de su bolsillo, lo cual en ese momento constaba de un ingreso de 7 millones de dólares y 15% de la taquilla mundial. Pero, pues como estamos hablando de Warden Beauty, quien en ese entonces quería obtener un grado de perfeccionismo dentro de sus películas, Dick Tracy pasó de 25 millones de dólares a 46.5, cifra que además se duplicó con los 48.1 millones de dólares que costó la campaña publicitaria de Dick Tracy por parte de Disney. Estas cantidades la posicionaban como la película más cara para el estudio de 1990, por lo que nos deja claro que eran bastante estúpidos como para creer en el potencial éxito de Dick Tracy como una franquicia, lo cual se agradece bastante porque es una de mis películas favoritas de 1990 y una maravilla. Dick Tracy es una película maravillosa, es procedente de los caprichos de Warren Beatty, este visiona el proyecto de sus sueños sin alguna limitante dentro de su imaginación, casi como lo que pasó con Richard Donner en Superman, fanáticos incondicionales que logran trasladar el lenguaje del cómic a la pantalla grande sin problema alguno. No menciono a Tim Burton porque Tim Burton no leía cómics, aparentemente. La primera gracia de Dick Tracy es que logra adaptar de manera fiel el mundo de su personaje sin tenerle miedo a estos elementos, a su gabardina amarilla, al hecho de que Dick Tracy sea un hombre que nunca bebe alcohol, un padre de familia acondicionado, torpe en cierto sentido y que se enfrenta a un grupo de villanos caricaturizados en extremo. Barry además deja que monstruos como Cabeza Plana, Cara de Pasa, Comezón, Labios Manly, Murmullos y Big Boy aparezcan con un lujo de detalle dentro del maquillaje que dan la implementación de saber que no estamos en un mundo realista ni que la película quiere trasladar esto a planos fuera de la estética de un personaje irreal. Y si Barry es un logro masivo como Dick Tracy, uno de sus mejores papeles, la aparición de los villanos interpretados por cameos de actores bastante reconocibles hacen que estos sean memorables, sobre todo por parte de mis obritos de Murmullos interpretado por Dustin Hoffman y por supuesto al Pacino, quien encuentra la oportunidad de burlarse de los papeles que lo pusieron en la estratosfera haciendo la de Big Boy, el nemesis de Dick Tracy en ese momento. Un personaje que por primera vez en la historia de Pacino aprovecha que este sea un chafarro, un chaparro jefe de la mafia que se la pasa parafraseando ideas de personajes históricos, erróneas o ficticias, pero pues quién le va a decir que está en lo incorrecto, te va a mandar a matar. Lo segundo va de la mano con el abandono de las pretensiones por hacer algo realista. Bajo la necesidad de filmar en un lugar que no fuera a Chicago por los costos, Richard Silbert creó un mundo dentro de los estudios Universal con cartones, pinturas mate, ilustraciones y colores chirriantes que generan esta diferencia frente a otras películas de nuestros tiempos. Ninguna se ha atrevido a concebir algo tan maníaco y tan logrado dentro de su diseño de producción. A eso le agregamos la fotografía de la leyenda Vittorio Estoraro, quien toma las percepciones de Tracy como una figura del noir dentro de sus primeros filmes y lo filma con esa seguridad y seriedad, apoyado también por la intención de Warren Betty de trazar a Dick Tracy y sus oficinas y sus espacios, influenciados por el rigor visual de Norman Rockwell. Y por supuesto, mi cosa favorita, uno de los mejores scores dentro del género de superhéroes, ofrecido por Danny Elfman tras el éxito de Batman y quien para 1990 tiene su año más laborioso en el que ningún proyecto que hizo pasa desapercibido en el campo musical. En tu cara, Hans Zimmer. Elfman envisiona a Dick Tracy con un tema explosivo que frente a sus enemigos y a sus amoríos son guiños evidentes al sonido que George Gershwin produciría durante el siglo pasado. Es bellísimo. Dick Tracy se presentaba como la nueva Batman y su publicidad no abandonaba esta idea. Lo veías en hamburguesas, lo veías en videojuegos, en juguetes. Las hamburguesas eran maravillosas porque te daban tarjetas con los villanos que tenías que coleccionar y tenías que armar y te daban promociones. O esos vasos de Coca-Cola que, la verdad, y esto va en serio si alguien los tiene y avíseme porque quiero volverla a comprar un vaso de Dick Tracy. A pesar de esto, no fue un éxito de taquilla como el estudio lo esperaba. Claro, tampoco es que obtuviera 20 pesos. Fue la película número 9 en taquilla mundial de ese año con 103 millones de dólares, pero para Disney el hecho de que no tuviera los números de Batman del año pasado y que perdiera frente a Mujer Bonita que costó menos y que obtuvo ganancias de 178 millones de dólares volviéndola a la segunda película más taquillera de ese año fue una señal de que esto no podía ser una franquicia rentable. Y es algo que se agradece en cierta forma. Dick Tracy vive en una concepción extraña del tiempo en donde gracias a ella surgió un boom por los personajes de Tono Pulp todas esas películas me gustan mucho, que influyó durante los 90s. Además, es una de las mejores películas de cómics de la historia. En tu cara Marvel, en tu cara DC Comics, un sujeto que casi nunca enseñaba el rostro completo sigue siendo más emocionante, hermoso, divertido y maravilloso que todos tus universos cinematográficos juntos. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartera de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Dick Tracy es una película criminalmente olvidada por parte de Disney, por parte de todo mundo. La pueden ver de manera como ya les había mencionado, pero si no quieren hacer esto y quieren apoyarla, pueden verla en YouTube. Vale como 20 pesos. Y véanla, por favor. Sigue siendo hermosa. La vi ayer y eso que ya la vi como tres veces en el mes. Me encanta. Y lo de los vasos es en serio. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!